¿Qué es el talento, Eli? Pues que el talento es suficientemente. Ahí te he jodido, ¿eh? Esa pregunta va a copa la leche, ¿eh? ¿Quién determina quién está loco y quién está de acuerdo? ¿Quién determina lo que está hecho y lo que no? Pues a lo mejor que para mucha gente, la mayor parte de la gente, lo que haga esa persona o como lo haga, sea creíble, sea válido. Puede ser una definición, es que ahí me has pillado. No, pero... Lo que explicaba yo del talento, claro, imagínate. A lo mejor es un caso muy loco. Yo para mí dibujo genial, lo tengo innato, se me da muy bien, es muy fácil, pero a la gente no le gusta. Y yo ya me creo que no soy talentosa porque la gente no lo piensa. No soy tan bueno. Imaginaos, a lo mejor es una locura, pero... ¿Me explica? Sí, sí, sí. ¿Qué tipo de talento? Bueno, tengo innato, guay. Y la injusta, pues no ha gustado por lo que sea y ya la gente no piensa de ti que seas talentoso. Pero tú sí lo eres. Es interesante. O sea, ¿hasta qué punto la gente determina el talento? Puede determinar el talento de alguien, ¿no? Para gustos los colores, lo que decimos. ¿Por qué a veces triunfan más cosas que son muy simples y no tienen técnica? Y otras cosas que están más trabajadas no triunfan tanto. Es que eso es un poquito aleatorio también, que enganches con los gustos de la gente, con las modas del momento y que estés en el momento correcto, hagas las cosas correctas en el lugar. Que estés un poco la coyuntura acompañe el tipo de trabajo que haces también y que entre... Sí, sí, sí. Claro. ¿Quién determina qué es estar loco y qué es estar cuerdo, señores? ¿Me toma el pelo? ¿Qué lo determina? ¿Un psicólogo o un médico? Un psicólogo, pero... ¿Y esa persona? ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Pues lo mismo. Un psicólogo, pero cuidado con algunos psicólogos también. Sí, porque... A ver, a ver, a ver. Entremos ahí, entremos ahí. ¿Cómo que cuidado con los psicólogos, Eli? Cuidado con algunos psicólogos. A ver, a ver. ¿Cuál es su teoría, Eli? Yo conozco a un psicólogo... Espera, las teorías de Eli. Chau, 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 chau. A ver, sí. Y no sé. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que creo. Lo que va a decir, ¿eh? Ahora verá. Vamos a ver. No generalizo, ¿vale? Pero yo conozco a algunos psicólogos y ellos están de acuerdo con lo que voy a decir. Que mucha gente se mete a estudiar psicología para arreglarse sus propios problemas. Que eso, por supuesto, es un error y no se puede. Eso se sobreentiende. Que pueden ser muy buenos psicólogos con sus pacientes, pero hay muchos psicólogos que no están muy estables, mentalmente tampoco. Entonces, lo que yo decía, ¿quién? Claro, pone el baremo de tú estás loco, tú no, tú estás equilibrado, tú no. Esa gente que ha estudiado, ¿quién ha dicho lo que está bien y lo que está mal? Y cómo esa opinión ha cambiado con el tiempo. Porque los estándares científicos van cambiando y se van contradiciendo a veces entre sí o se van abriendo en cuanto a horizonte. Entonces, ahí hay un componente también no subjetivo, pero sí de cambio de paradigma constante, ¿no? Anda, pues si esto que decíamos que era un problema, claro, todas las posesiones infernales estas de la Edad Media, pues era gente con epilepsia, era gente con tal... Claro, estoy poniendo un ejemplo muy extremo para que se entienda claro, ¿no? Pero hay, por ejemplo, estímulos... Bueno, vosotros no sé, pero yo soy zurdo y yo me he librao, pero por poco. Pero gente de mi generación o de, yo qué sé, 5 o 10 años mayor, le amarraban la mano izquierda para que dibujara con la derecha. Yo a gente zurda no le daría clase de dibujo. ¡Qué extraña persona! Yo, o sea, es una de las premisas que tengo en mis clases de dibujo, tengo dos premisas, ni pelirrojos, ni zurdos. Oye, claro, con los zurdos te quitan la mitad, ¿sabes? Porque en el mundo del arte proliferan los zurdos, en general. Y algún pelirrojo hay por ahí bastante fin. A ti te pasa algo de loco como a mi hermano, algo de nivel. Creo que da tema. ¿Y por qué esa relación entre locura y arte? ¿Qué opináis? Porque, como decía un buen amigo llamado Manuel Morón, los actores, los artistas, tenemos el derecho y el poder de estar locos. ¿Qué has dicho? Digo como el pimiento, Morón. Y es que es verdad, o sea, los artistas estamos hechos de una masa especial. Si no, no podrían hacer, o no podríamos hacerme incluyo, porque yo hago historias originales o fuera de lo común, ¿no? No podríamos hacer esa expresión en el arte, como gente plana, normal, sin un poquito de locura creativa. O sea, que es diferente a la locura mala, ¿no? Entonces yo creo que yo los mayores artistas e ingenios que conozco están como una regadera, pero en el sentido bueno de la palabra. O sea, en el sentido malo y sentido bueno. Sí, claro, hay gente loca que no... Que es loca para mal. Tú ya estás determinando quién está loco y quién no, ¿no? En cierto modo haces un poco de psicólogo. Pero ve desde mi experiencia, ¿ves? ¿Quién determina? La subjetividad, por lo menos. Claro, claro, claro. De mi experiencia yo opino esto, pero claro, a mí quién me ha metido esto en la cabeza o quién a rasgos generales ha dicho esta gente está loca, esta gente está no. Yo creo que va un poco por la cantidad de personas que se comportan de una manera. Imaginaos que se da la vuelta y que la mayor parte de la población mundial se empieza a comportar como lo que sería un loco. Y ahora, un porcentaje ínfimo se comporta como de forma común. Entonces, ¿ahí qué pasaría? Ahí dirían, pues lo normal es este comportamiento, ¿no? ¿Sabéis lo que os digo? Yo creo que la normalidad se establece precisamente por lo que en teoría hace la mayoría. Por eso lo inusual es lo que hace la minoría. O sea, en el ejemplo que tú dices es como que se invalidaría un poco la locura. De hecho, si nos pusiéramos a analizar el comportamiento de la mayoría podríamos ver actos, bueno, pues supongo como tratamos el mundo, como muchos comportamientos que tiene la mayoría de la gente que hoy se podrían determinar o viéndolo con perspectiva, incluso de otras épocas, diría, ojo, qué locuras, ¿no? Pero yo hablo más de... como esta relación siempre que ha habido de locura y arte o locura y creatividad, ¿también habrá creativos y artistas que no tengan ningún tipo de comportamiento exterior que podamos tachar como locura o como excéntrico? Tiene que haber de todo. ¿O es necesario, en vuestra opinión, para ser creativo, para crear, estar un poquito pasado de roca? Yo siempre lo explico de la misma manera. De hecho, es una forma de explicarlo que ayuda a que la gente que no está metida en el ámbito creativo lo entienda. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando el ministro este de Cultura, el BERT, este que era ministro del PP, dijo la salvajada de que en el colegio los alumnos se tienen que concentrar en las asignaturas importantes como matemáticas, físicas, etcétera, porque filosofía, arte, historia y tal les distrae de las verdaderamente importantes, decía. ¿No? Y yo decía, ese tío es imbécil, lo digo así y lo puedes poner sin cortar, porque directamente lo que crea el arte es lo que se llama pensamiento lateral, que es decir, tú tienes un camino para llegar a un sitio, ¿no? Eso sería el pensamiento lineal que es el normalmente aceptado, ¿no? Pero el arte y la creatividad conlleva pensamiento lateral, que es, si toda la gente está pensando por aquí, yo al principio del camino voy a coger otro, uy, este no me gusta, y voy a coger otro, y acabas creando otra forma de llegar al mismo punto que muchas veces crea caminos distintos y hace que esa meta se convierta en mitad del camino y que haya otra meta después, ¿no? Entonces, el pensar de forma distinta abre camino, pero no se acepta, porque no toda la gente es capaz de ver más allá de sus narices, fíjate lo que estoy diciendo, pero vamos, lo respaldo ante cualquiera. ¡Vamos! ¡Tengo leña para todos! Entonces, la actitud creativa es la que ha movido el progreso de la humanidad, o sea, todo lo que, solamente el salto de estar arando campo a crear ciudades y pensamientos y tal, se dio, por ejemplo, en Grecia con la filosofía y los pensadores griegos crearon un salto gigantesco, claro, lo que pasa es que cuando el pensamiento humano deja de ser lateral y empieza a ser lineal, lo que hace es estrecharse. Claro. Si tú piensas un poco más amplio, el que tiene el pensamiento estrecho te va a tomar por loco, porque está haciendo cosas que no entran en su visión, ¿no? Y para crear algo, para ser creativo, la palabra creativo viene de crear, directamente. Crear es lo más complicado que hay, pero es lo más beneficioso, digamos, para el ser humano, ¿no? Y el crear algo implica empezar a pensar de formas distintas para resolver problemas o situaciones que te salgan, ¿no? Claro, si alguien solo piensa así, claro, tú explícale a uno de de estos, de los que salen con las banderitas a manifestarse. Yo soy Sam. Dile que la bandera no tiene nada que ver con lo que está reivindicando, que por qué saca la bandera. ¿Qué pasa? Que contra lo que protesta esa gente no entra dentro de esa bandera. No, no, por carajo. O sea, va a ser imposible y algo que es súper evidente, pero si una persona tiene una forma de pensar súper lineal, sácalo de ahí. Es imposible, ¿no? Para empezar tendría que querer. O sea, tú crees que la falta de o sea, el pensamiento lineal te lleva a la vez a ser menos reflexivo también, ¿no? Sí, totalmente, claro. Imagínate un ejemplo súper gráfico. Coge un coche y coge una autovía. ¿Cómo llegas a un punto? Ves la carretera y llegas. En cambio, coges el mismo coche y en vez de entrar por la autovía tira por carreteras comarcales que se te pinche una rueda, para en el bar a que te ayuden, te tomas una forneza y conoces a una persona que te ríe un montón, luego vas por otro camino porque te has equivocado y no sé qué y acabas llegando al mismo sitio has tardado más pero el camino ha sido útil. En cambio, el camino por la autovía ha sido punto A, punto B. Seguramente hay alguien que te diga le estoy tirando por la autovía que has perdido el tiempo y otro te diga ¡Ostras! Pues te ha venido bien tirar por el otro camino porque aunque hayas llegado tarde ha aprendido un montón de cosas, ¿no? Pero va a haber gente que siempre piense que o coges la autovía o eres tonto. ¡Cabeza de melón alcachofa vacía! ¿No creéis también que hay como una especie de romanticismo extraño, una especie de, sí, como un relato ahí raro sobre cuando hablamos de locura y arte o locura y creatividad hay como, sí, como una especie de justificación como de, bueno, que es como que tiene un relato más bonito, ¿no? El que la, el artista loco y no sé qué y al final, yo no sé vosotros, pero el artista suele ser una persona mucho más metódica, mucho más el arte o el dibujo o la ilustración, el cómic, lo que sea, es un trabajo normal al fin de cuentas. Lo que usan ahora mucho cuando en los periódicos, por ejemplo, poner como que la pobreza no es algo feo, sino que es algo bonito para que la gente, cuando ponen los chavales de ahora reciclan comida de la basura para aprovechar y es como que hijos de puta, están mendigando, no están reciclando comida. Ah, eso es demagogia. ¿El qué? Que eso es demagogia. Sí, es una palabra, romantizar la pobreza o romantizar el no sé qué, que es como poner bonito algo que es horrible, ¿sabes? Sí, sí. ¿No creéis que hay un poco de eso en el arte y locura? O sea, el artista loco, es un tío que van Gogh las pasó putas. Sí, 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 sí. Pero le ponen como si esto, fíjate, la pasión del artista y no sé qué. No hay mucho, no hay mucho un romanticismo malo en todo este rollo de la creatividad, la locura, el arte y tal, cuando en realidad lo que un artista aspira, como cualquier otra persona, es trabajar, vivir dignamente de lo que hace y en muchos casos pagar las facturas a final de mes, ¿no? Supongo. ¿Qué opináis? Me lo pones complicado. A ver, para empezar, yo creo que no está reñido el ser metódico, ser serio y quiere vivir de esto con que tengas tu locura creativa. O sea, yo creo que son cosas que son compatibles, ¿no? Pero por eso estás un poco loca, eso lo sabemos Mariano y yo. Más de la cuenta. Es como las becas. Que te digan loco hoy en día es buena señal. Sí, es verdad. Perdón, con tener seriedad, ser metódico, hacer las cosas bien, tomártelo en serio, querer vivir de esto, pero sigo manteniendo la idea de que estamos hechos de una pasta especial y que, bueno, pues somos especiales, ¿no? Lo que hacemos es algo que no todo el mundo puede hacer, ¿no? Hay gente que podría... Una pregunta, pero hasta qué punto eso no es contraproducente para nosotros, me explico. Hasta qué punto el hecho de que se nos tenga esa consideración como hay los artistas o los dibujantes o los actores que... Hasta qué punto eso no nos resta seriedad de cara a la gente cuando, ¿sabes? Como que nos pintan un poquito como de hay extravagantes. Eso no sé hasta qué punto es bueno o malo para nosotros, ¿eh? Socialmente. No lo sé, a mí lo que me da por saco es que en este mundillo, pues al igual que otra persona puede estudiar, por ejemplo, que ahora tampoco es el caso derecho, ¿no? Pues en general tienen bastante probabilidad de trabajar y, bueno, tienen más facilidad. Es verdad que los artistas pocos pueden vivir de esto y tenemos un problema, se nos toma por el pito el sereno muchas veces. Pero por eso digo, no puedo ir por ahí el tema. Pero no creo que tenga que ver por eso, precisamente. No sé. No lo sé. Yo creo que hay una consideración distinta cuando viene un tío que dice soy abogado a cuando viene un tío que dice soy artista o soy dibujante o soy tal. puede, no digo que sea crucial, pero a lo mejor algo influye. No sé, porque por una parte lo tenemos complicado y lo que tú dices, esos mentes cerradas que sí que por tener una carrera eres más que otra persona que no lo tenga. Eso es... No, no, el arte es una carrera. No, por ejemplo. Es un ejemplo que estoy poniendo. Pero luego, sin embargo, ¿qué ha pasado en la cuarentena? Que todo el mundo ha consumido cultura y arte como locos y que no podrían vivir sin el arte. O sea, no conozco a nadie que no le guste el arte y lo necesitan para vivir. Entonces, yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que no sé es por qué se nos trata así, pero a lo mejor tiene que ser... O sea, yo creo que puede ser porque viene de antaño que está mejor valorada una persona con un trabajo serio que los artistas, pero es un doble rasero, lo que te digo. Es una doble moral, ¿no? No está tan mal, pero ¿qué hubieran hecho unas personas en la cuarentena sin películas, sin series, sin música? Se consumen, se consumirían, ¿no? Volver a la edad de piedra. Eso es lo que habrían hecho. Claro, imaginaos. Entonces, yo ya te digo, no veo relación en esto, pero claro, yo tampoco tengo la verdad absoluta. Tú creo que no, Mariano. Yo creo que hay una cosa que pasa por la autocrítica en general de la comunidad artística creativa y es la gran cantidad de gente que hay en este mundillo artístico creativo que le da más valor a su personaje creativo que a su cometido creativo. Es decir, os pongo un ejemplo. No voy a decir ni sitio ni nombre ni tal, pero estuve hace creo que un año y medio por ahí una amiga mía participaba en un colectivo artístico de obras de arte moderno y tal en un sitio muy chulo, una nave y tal y fui a la presentación, ¿no? A verla y tal y hubo un momento que me picaba todo el cuerpo de lo incómodo que estaba de ver el mamoneo y la estupidez brutal que había ahí. como estaban vendiendo nubes y soltando topicazos para darse importancia entre ellos. Era como una especie de reunión de vamos a darnos palmadica en la cabeza así y en la espalda y digo hostia, es que lleva media hora hablando y no ha dicho nada o ha dicho una idea interesante y se ha puesto a decir tontería alrededor de una idea interesante, ¿no? Entonces eso es como un núcleo de digamos de estamos hablando de arte contemporáneo pero podríamos hablar de cualquier disciplina artística, ¿no? Eso pasa mucho el revolcarse en el punto bohemio de lo que yo llamo artista con dos H soy artista hay gente que se tiene que llamar a sí misma artista y hay gente que dice pues soy artista porque lo es pero hay gente que lo dice como diciendo wow soy artista ¿no? Entonces el problema es que lo dice porque le da importancia a ser artista no a lo que hace como artista entonces ha perdido el sentido de ser artista ¿me entiendes? Es ahí donde voy no voy a o sea a mí me parece bien que la gente de hecho es precisamente lo que estamos hablando ¿no? que si está tirando por otro camino no sea cerra de mollera pero claro cuando alguien te llega en plan flipao o en plan outsider digamos un ejemplo muy bueno es Carlos Killian que estuvo viviendo contigo que tú lo veías con su cresta su no sé qué sus pintas te ponía a hablar con él y decía hostia que pedazo de coco que tiene este tío y decía este sea un artista pero hay gente bueno tuviéramos conocido gente de esta que te llega no yo es que soy artista de verdad yo yo no dibujo comio hago ilustraciones yo soy artista claro estás usando la palabra artista para ponerla de excusa de tus carencias y estás devaluándome a mí para intentar sobresalirte un poco cuando no tienes herramientas claro luego ¿qué pasa? que te pones a hablar de técnica y de conocimiento y no tienes ni puñetera idea de nada y digo pues tú no eres artista tú eres un cara dura es un truco trae un hacha a ver si has tocado muchos temas diferentes Mariano o sea por un lado está el mal uso que se le hace a veces a la palabra artista que bueno que hay quien la usa como una especie de adjetivo como algo como el que hace algo muy bien es un artista luego está el que la usa como una profesión pues oye yo soy artista de tal rama o de tal cosa bueno y luego está cómo gestionamos cada uno el ego claro yo creo que una dosis un poquito elevada de ego no está mal porque vivimos en una sociedad donde como decía Eli antes se valora poco nuestro trabajo se machaca en general bastante a la gente que no tenga ese pensamiento lineal como hacías tú antes referencia entonces tener un poco de refuerzo de ego un poquito hay que saber gestionarlo como todo en la vida de eso estoy de acuerdo pues viene bien para no hundirte para mantenerte a flote y sobre todo para una cosa muy importante que yo mantengo siempre y es que da igual a lo que te dediques en el campo creativo ya seas actor dibujante pintor escultor escritor en lo que tenemos en común incluso de qué pensamiento seas lo que tenemos en común toda la gente que nos dedicamos a algo de esto creativo artístico y tal es que somos personas de fe hombre claro somos gente de fe pero mucho más que el que va a una iglesia somos gente de fe hombre porque la fe bueno la fe que está enfocada en nosotros mismos y en nuestro trabajo somos capaces de involucrarnos al 100% en algo que no sabemos si va a funcionar o no o va a ser nuestra ruina y lo hacemos eso lo único que nos mueve es la fe y eso es la fe con una dosis moderada tirando un poco hacia arriba de ego pues es un buen combustible para tener ese motor que necesitas para que la máquina funcione para que puedas ir a alguna parte pero ves todo esto que yo digo son cosas que no tienen ninguna relación con la locura por eso digo que el tema de la locura es un tema interesante pero no sé hasta qué punto nos ha hecho daño a la gente que nos dedicamos a algo creativo hay una especie de a veces siento a veces que incluso hay una especie de infantilización por parte de la gente pues de los que nos dedicamos al arte no ven lo que hay detrás no ven que somos gente que paga facturas que tenemos que hacer cosas de adulto normal que no es ay que guay soy artista no sé qué diversión no va por ahí el tema evidentemente hacemos lo que nos gusta y eso es lo que nos compensa todo lo demás todos los momentos malos todas las rachas que no son buenas todo eso que ya conocemos de sobra los que estamos en esto pero la mayor parte del tiempo las tareas que tenemos que hacer para poder estar dedicados a ello son tareas de las típicas tareas que haría un autónomo alguien normal no sé hasta qué punto nos viene bien nos viene mal para el relato es muy bueno para que un día hagan el biopic de la vida del pintor de no sé qué seguro que es genial para un guión bueno da todos los ingredientes perfectos para una película interesante pero para tu vida diaria hombre para la vida diaria no pero para nuestra función sí a quien le viene mal es al que lo critica porque porque no lo tiene muchas veces es por la la falta de visión que he dicho al principio o sea yo creo que lo que he dicho al principio es al final la causa de todo mariano mariano no te olvides mariano no te olvides que nosotros el trabajo que hacemos es no diría público es sí es público es para la gente es como nosotros creamos arte o sea nosotros comunicamos ideas comunicamos historias el actor de una manera el dibujante de otra entonces sí que necesitamos un poco o sea sí que es importante para nosotros cómo nos recibe la sociedad claro hombre porque hay que saber llegar a ello lo que pasa es que cuando has hablado tú por ejemplo de hacemos no sé qué lo que nos gusta una cosa que pasa mucho es que a la gente le da mucha rabia que tú que uno trabaje lo que le gusta porque la gran mayoría no lo hace son amargados muchas veces habla la envidia o la amargura en vez de o sea esto puede sonar también súper pretensioso decirlo pero vamos es lo que yo pienso o sea yo lo digo no porque me lo crea sino porque o sea porque me crea que soy artista o lo que sea me lo creo porque creo que es así porque hay mucha gente que ah que guay trabaja en lo que te gusta pero luego te dicen ah dibújame no pero si es lo que te gusta y desprecian tu trabajo ¿qué pasa? que si me gusta ya no tiene valor entonces hay que lidiar un poco con eso también muchas veces por la reacción de que mucha gente no tiene lo que lo que ha querido hacer y le da rabia que otra gente lo tenga que en general los artistas lo hacemos por vocación mucho y estamos porque de verdad nos gusta nos gusta mandar mensajes llegar al corazón de la gente y bueno como tú has dicho Mart antes muy bien muchas veces trabajamos sin saber si vamos a ganar dinero o a veces directamente no lo ganamos y aún así estamos orgullosos es una pena que sea tan precario este mundillo nuestro lo ideal sería bueno que se nos tomase en serio como cualquier trabajo normal luego que no haya flipados ni gente que se endiose o por carencias o porque de verdad porque ha tenido más suerte pues va va subidito ¿no? y bueno nos podrían dar más alas para poder crear y vivir en paz armonía y que seamos todos felices ¿no? pero bueno